Si fui lo mejor que te pudo haber pasado, quiero serlo nuevamente y demostrarte que he cambiado, ya no soy el mismo que tu conociste, porque haría todo, ya no quiero verte triste. Si fui lo mejor que te pudo haber pasado, quiero serlo nuevamente y demostrarte que he cambiado, ya no soy el mismo que tu conociste, porque haría todo, ya no quiero verte triste. Te sigo extrañando y eso bien lo sabes, no puedo imaginar que te perdí y en la cabeza no me cabe, como pude amor, haber sido tan tonto, me duele tu partida, deja solo un hasta pronto. No se como curar tu corazón herido, pues hoy seguramente culpas a cupido, porque será que puso a este hombre en tu camino, si solo te hizo daño, hizo amargo tu destino, por eso yo me siento muy arrepentido. No hay otra como tu, tarde lo he comprendido, cuéntale a este hombre que pueda ser ahora, por más que pase el tiempo de ti más se enamora, no puedo olvidar lo feliz que tu me hacías, con tan solo tu presencia le grabas tu mis días. Y aunque ya no estás, eres tu mi fantasía, por eso vuelve pronto, pues te quiero todavía. Si fui lo mejor que te pudo haber pasado, quiero serlo nuevamente y demostrarte que he cambiado, ya no soy el mismo que tu conociste, porque haría todo, ya no quiero verte triste. Si fui lo mejor que te pudo haber pasado, quiero serlo nuevamente y demostrarte que he cambiado, ya no soy el mismo que tu conociste, porque haría todo, ya no quiero verte triste. Sería otro nivel, tenerte aquí a mi lado, que me digas que me quieres, que también me has extrañado, que preguntes como estoy, y que hago con mi vida, decirte que ya no aguanto, que sin ti ya no hay salida. Ya no tiene sentido, ni siquiera al respirar, de mi mundo eras oxígeno, el mismo que ya no está, y si te fuiste de mi vida, fue por mi propia culpa, sé que no es suficiente, pero mi amor disculpa. Te debo confesar, nunca quise lastimarte, sé que me equivoqué, yo no quería dañarte, por todos mis errores, creo que ya he pagado, te pido por favor que regreses a mi lado. No fui capaz de ver, que lo tenía todo, y todo se fue al diablo, solo por un antojo a tu triste corazón, haré latir deprisa, pondré a brillar tus ojos, baby, dame una sonrisa. Si fui lo mejor que te pudo haber pasado, quiero serlo nuevamente y demostrarte que he cambiado, ya no soy el mismo que tu conociste, porque haría todo, ya no quiero verte triste. Si fui lo mejor que te pudo haber pasado, quiero serlo nuevamente y demostrarte que he cambiado, ya no soy el mismo que tu conociste, porque haría todo, ya no quiero verte triste. Si fui lo mejor que te pudo haber pasado, vuelve pronto, por favor, sé que aún no has olvidado, es historia sin final, sin corazones rotos, miles de momentos, innumerables fotos, tú y yo, tú y yo, formando un nosotros. Emcibles en la cabina, Edu de producer en los controles, Edu Records.